La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de La Guajira, Gilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de bilingüismo por más de 11 billones de pesos. En dicho contrato también aparece el nombre del gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien es uno de los representantes de la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, New Telco SAS, con quien se celebró el convenio. En este caso, la Procuraduría asegura que Villamizar, al parecer, habría suscrito también un negocio jurídico para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador de La Guajira. La primera irregularidad encontrada por la Procuraduría Regional de La Guajira fue que se hubiese firmado dicho convenio horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 de 2015, conocida también como Ley de Garantías. Otra de las razones por las que se abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una visita a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, fue que no se encontró la ubicación de New Telco SAS en la sede que registró en el órgano colegiado de Administración y Decisión, donde se aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira, con recursos del Sistema General de Regalías.